Seguimos cumpliendo este mandato del señor alcalde distrital Jonathan Vázquez en donde nos ha encomendado que sigamos articulando acciones con el Gobierno Nacional en procura de que todos esos programas, esos proyectos del orden nacional lleguen a la ciudad esta vez a través del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida del Ministerio del Interior en una apuesta conjunta con la Subsecretaría de Seguridad en donde buscamos con un proyecto muy ambicioso tener gestores de convivencia y que de manera conjunta podamos llegar al fondo de esos problemas de convivencia ciudadana que tanto nos afectan en la ciudad. Esperamos durante los próximos meses que se materialicen estas acciones que como lo hemos dicho reiteradamente van en esa vía de seguir fortaleciendo ese trinomio de la seguridad entre la comunidad, la fuerza pública y por supuesto el liderazgo de la alcaldía distrital. A lo largo del 2024, desde el primer día de mandato, con el liderazgo del señor alcalde distrital Jonathan Vásquez, hemos llegado a tocar las puertas del Gobierno Nacional. El Ministerio del Interior ha tenido eco en esas solicitudes precisamente en donde encontramos una puerta abierta para que toda esa experiencia, para que toda esa oferta institucional que acompañan a través del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida puedan comenzar también a llegar a los territorios. Hemos pedido y nos han respondido de manera positiva una priorización para Barranca Bermeja. En los próximos meses vamos a ver acciones mucho más contundentes y el desarrollo de iniciativas locales en esa misma vía.